La delincuencia Yo creo de que lo más, por lo menos yo como ciudadano, que nos protejan de todo. No solamente la delincuencia, porque la delincuencia es una cosa, el abuso es otra. La delincuencia. Acá haya más protección que en las calles. Poderles darle la oportunidad de poder estudiar, poder darles recursos para hacerlo. Yo creo que si le cuesta un candidato meterse a un, yo pienso meterse a un campamento. Yo creo que tiene la facultad, yo creo que sí. Lo ha hecho gente en forma anonimato, ayudando a la gente, ¿por qué no? La gente que no tiene recursos, tiene la opción de acercarse a un consultorio. No hay ese plan en muchas municipales. No hay ese plan donde se pueda ello incluirse en eso. Ayudarlo económicamente, moralmente, trabajo, estudio.